Hola, soy LikonPlayer, y esta es un X-Ray de The Legend of Zelda, lanzado en Japón el 21 de febrero de 1986 para la consola Nintendo Entertainment System. El jugador asume el papel de Link, un joven aventurero que debe rescatar a la princesa Zelda y derrotar al malvado hechicero Ganon. A lo largo de la aventura, Link explora un vasto mundo abierto lleno de mazmorras, pueblos, bosques y cuevas, mientras recolecta objetos y habilidades que le ayudarán en su misión. El juego presenta un mundo abierto que permite a los jugadores explorar libremente y descubrir secretos, combate en tiempo real, resolución de acertijos y la necesidad de encontrar y utilizar objetos específicos para avanzar. Estableció muchos de los elementos icónicos de la serie, incluida la trifuerza, la espada maestra y la música memorable que se ha convertido en una parte integral de la identidad de la serie, The Legend of Zelda. Es considerado uno de los juegos más influyentes y mejor valorados de todos los tiempos. Déjame en los comentarios si tienes el valor de la trifuerza para derrotar a Ganon.